Hola a todos chicos y chicas, soy Spyder y esta vez os traigo como veis una nueva información referida a mis suscriptores y nada pues que quería deciros que gracias por casi los 50 suscriptores no sé si cuando veáis esto ya serán más de 50 o no, no tengo ni idea pero bueno el caso es que quería hacer un especial junto a DemiCrafter, el hará por sus 100 suscriptores y yo por mis 50 y nada más me voy rápido, no sé que tendréis de fondo, si un 50 yo no sé qué y bueno chivales pues ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!